Los habitantes del llano Felipe Ignacio Valencia Díaz Región de Antofagasta, Chile Cuando el humano levantó las primeras antenas, Zorro convocó a los habitantes del llano y advirtió Tendremos que irnos, llegarán las máquinas, Habrá polvo y ruido todo el tiempo, Aparecerán lagunas de aguas venenosa. Viento susurró, no teman, Estos humanos no vienen a excavar la tierra, Vienen a explorar los cielos. No lo creo, dijo Vicuña, Yo he visto los ojos gigantes del humano y no son así. Tranquilos, silbó dulcemente el viento, Estos humanos vienen a recoger una lluvia invisible, Vienen a leer las huellas del tiempo en el cielo. Los habitantes del llano no entendían de inmediato, Pero sabían que podían confiar en el viento. Hoy miran con simpatía el observatorio, Y algunos hasta se acercan a saludar.